Los municipios de Quintana Roo cuentan ya con la normatividad jurídica necesaria para crear una Comisión para la Igualdad de Género luego de que la decimocuarta legislatura aprobara las reformas a la Ley de los Municipios de Quintana Roo. Con esta reforma impulsada por la diputada Maritza Medina Díaz, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, los ayuntamientos podrán impulsar mayores acciones afirmativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Es un gran paso que estamos dando en esta legislatura porque a partir de este momento ya no va a quedar a consideración de nadie el que existe una representación legal para las mujeres y para el beneficio de las mujeres que finalmente es el beneficio de toda la familia y la estructura en la sociedad. Entonces, a partir de la aprobación de esta sencilla ley, si la queremos ver así, hoy los ayuntamientos en Otompe Blanco tendrán que integrar su Comisión de Igualdad para el Género y quienes así lo tienen tendrán que homologar el nombre. Esto va a permitir que siendo el ayuntamiento la primera instancia de gobierno que tiene contacto directo con la ciudadanía, las mujeres sean atendidas de manera inmediata. Que también el ayuntamiento forme parte de todos los instrumentos legales para poder lograr el que el rumbo que caminemos hoy sea hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Con ello, se busca armonizar la normatividad local con los nuevos conceptos y tendencias jurídicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres para que Quintana Roo avance hacia una igualdad sustantiva entre los géneros.